Por suerte, he grabado ahora una canción también dedicada a Manuel Belgrano el 20 de junio, he estado en acto, he podido tocar en el CCK, en un evento, o sea que dentro de todo las cosas se vienen dando para bien, ¿no? Así que con muchas actividades estoy teniendo notas en diferentes medios, también están haciendo algunas notas por el Instagram, o sea que constante movimiento, digamos, esta pandemia no es que me siga trabajando, digamos, a pleno, ¿no? Por ahí no teniendo algún ingreso económico, pero sí trabajando a pleno con la música, ¿no? Eso es lo que hay que tener conciencia, de que hay gente que está muriendo y hay familias que están pasando muy mal, y hasta familias que han sido discriminadas de barrio por tener un infectado, que han sido violentadas, y gente que la ha pasado muy mal por contagiarse, ¿no? Y por andar confiada, gente que está trabajando y que también se ha contagiado, en un lugar de comida, ¿no? Los mismos de la televisión, vos viste cómo ha pasado y están a pleno y, no sé, esto no es que, esto le toca a cualquiera, y si uno no, no toda la medida, no está ayudando ni está ayudándose, y menos cuidando a sus seres cercanos, ¿no? El próximo miércoles tengo una entrevista directa con Mucha Carabajal. Ah, buenísimo. Él está haciendo un programa ahí. Otro efectivo. Sí, así que voy a estar con él. Bueno, ahora salió este video en conjunto con, que estoy invitado del grupo Lojarca de Bolivia, que se llama Por un Mundo Nuevo, así lo pueden buscar por las redes. También hay otro video que estoy invitado de varios cantantes, está Raúl Lavier, Javier Calamaro, Baglieto, también lo pueden buscar, que se llama Con las alas del alma, doce cantores, y bueno, es una canción de Ladia Blasquez, así que hay Daniel García que produjo el tema, también hay dos, la misma versión está en doce mujeres y doce hombres está cantada, hay dos versiones del tema, y quedó buenísimo, eso lo puede buscar la gente. Después he grabado un tema, bueno, los Orellana, Luca, hay una chacarera que aparezco ahí cantando con ellos. Buenísimo. Y bueno, he sacado una canción dedicada a Manuel Belgrano, y estoy promocionando el disco nuevo que se llama Eterna Risa, donde hay una chacarera dedicada a la gente de Santiago Letero, de la banda, al Festival de la Salamanca, en homenaje a Jacinto Piedra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!